Bueno, María Luz y Ana, desde Cuba, vamos a charlar un poquito hoy sobre la realidad cubana, un tema que estábamos con ganas de abordar hace un tiempito y especialmente a partir de los últimos acontecimientos para intentar echar un poco de luz a esto que está sucediendo en Cuba y que todo el mundo se está hablando de diferentes maneras y vamos a tener la mirada hoy de María Luz y de Ana. Les voy a pedir una pequeña presentación a quien quiera comenzar y arrancamos con la charla, ¿les parece? ¿Me escuchan? Sí, sí, estamos escuchando. Ahí está, ahí está. Bueno, entonces, quien quiera comenzar, no sé si vos, Ana. Sí, sí, voy a empezar yo. ¿Queríamos una presentación? Contanos de vos. Bueno, a ver, por aquí, buenas tardes primero. Me llamo Ana Yancy Castellón Jiménez, vamos a usar para más comodidad, dada la particularidad de mi nombre, me pueden decir Ana. Soy profesora de filosofía, doctora en ciencia filosófica, profesora titular y trabajo en la carrera de filosofía de la Universidad Central Marta Abreu de las Villas y normalmente trabajo en los temas de pensamiento latinoamericano, de teoría y historia del marxismo y de manera particular investigo porque tengo una tesis de doctorado sobre el pensamiento y la figura de Ernesto Che Guevara. O sea, por ahí me voy moviendo. Esos son los temas en los cuales he investigado de una u otra manera. Bueno, a ver, tú nos, un poco nos estabas incitando, nos estabas pidiendo que reflexionáramos, que habláramos sobre los acontecimientos en Cuba a partir del 11 de julio. Vamos a tirar ideas al vuelo. Yo pienso que María Luz me va a estar ayudando porque nos vamos a estar complementando lo que vamos a estar diciendo. Son acontecimientos de muy poca data y sobre los que se ha volcado a nivel internacional toda una actividad en contra de la revolución cubana. Entonces un poco vamos a dar elementos esenciales que nos permitan tener en la medida de las posibilidades una mirada objetiva sobre esos fenómenos y sobre todo qué es lo que está en juego en estos momentos con respecto a Cuba y que se relaciona de manera directa con esos acontecimientos del 11 de julio. Yo creo que es lo que más interesa en este momento y sacar conclusiones que a los revolucionarios, a la gente de izquierda de uno u otro lugar del mundo le va a hacer mucha falta para tener una mirada clara y no que desde las redes se está construyendo en contra de Cuba. Yo creo que son importantes cuatro elementos. Me voy a referir a cuatro elementos. Después, si tú quieres, me puedes preguntar. Mari puede abundar sobre eso. Pero creo que para hacer un análisis real sobre el asunto hay que tener en cuenta cuatro elementos esenciales. Vamos a ir hablando de cada uno de ello. Por un lado, y yo creo que es extremadamente importante, el bloqueo económico, el bloqueo no el embargo, el bloqueo económico que Cuba sufre hace más de 60 años ya. Un bloqueo económico que implica que la economía cubana es una economía que ha estado todo el tiempo atada de pies y manos, que le impide comprar insumos en un mercado tan cercano como el norteamericano, que lo obliga a recorrer el mundo entero en busca de mercancías, las cuales se encarecen dado esa vuelta al mundo que tiene que hacer y además que incluso le imposibilita resolver problemas apremiantes que tienen que ver con su vida cotidiana. Ese es un elemento esencial. Y yo creo que realmente la persona que no reconozca que eso existe, que no entienda que eso existe y que muchas veces hablan de la idea de que el bloqueo es una retórica de la propia política cubana para un poco encubrir sus deficiencias, yo creo que no hay nada más alejado de la verdad que eso. Ese es un elemento esencial. El otro elemento que viene aquí nuevo es la COVID-19. La COVID-19 que ha puesto de patas arriba a toda la economía internacional, que ha puesto en vilo a todos los sistemas sanitarios y que durante buen tiempo Cuba había podido, a partir de su sistema primario de salud, ser bastante eficiente con respecto a la respuesta que había dado con esto. Pero para nadie es un secreto que en estos momentos estamos pasando por un pico pandémico. Y que han llegado a Cuba todas las cepas, incluso aquellas más agresivas, y eso ha puesto en mucha atención a todo el sistema sanitario, en particular en determinadas zonas del país, por ejemplo, como la provincia de Matanzas. Ese es otro elemento. Además, eso ha requerido un gasto enorme de recursos en Cuba, dedicado solamente a enfrentar la pandemia. Porque no sé si sabes que por ejemplo en Cuba, los enfermos de COVID van a los hospitales y aquellos que son declarados contacto de esos enfermos no se quedan en su casa, sino que van a otro centro, vamos a decir, de aislamiento, donde se les brinda atención médica, se les hace PCR, a ver si también están infectados, se les dan medicamentos preventivos y todo eso de manera gratis. Por tanto, eso implica que todo el sistema de salud y parte importante de toda la sociedad cubana, por ejemplo, incluyendo los universitarios, que hemos organizado centro de aislamiento, donde hay médicos, pero los otros que participan son estudiantes, son profesores como nosotras, atendiendo a los enfermos. Por tanto, eso ha requerido también un gasto enorme de todos los insumos, no solo médicos, sino financieros, de alimentación, para sostener esa estrategia nuestra para tratar de enfrentar la COVID. Estoy hablando del bloqueo, estoy hablando de la COVID. Quiero referirme a la importancia que han tenido en estos sucesos, todo lo que tiene que ver con las redes sociales, que han tenido un impacto decisivo porque hay toda una política, una campaña de descrédito de Cuba, y eso también ha tenido una fuerza importante por todos los enemigos de la revolución, creando noticias falsas, alentando a la desobediencia civil, alentando a todos los grupos a la marginalidad que existe en Cuba, por supuesto, a que se manifiesten o que salgan a las calles para tratar de crear un estado social que no es al que nosotros estamos acostumbrados, porque nosotros estamos acostumbrados a una situación social de tranquilidad, de paz, y están tratando de apostar por la intranquilidad social. Y además, el otro elemento que tenemos que reconocer nosotros los revolucionarios es que también tenemos dificultades, tenemos deficiencias que parten de nuestra propia capacidad para resolver determinados problemas, que hay problemas que se han acumulado socialmente, eso no es un secreto, eso lo ha reconocido el presidente del país, y que por tanto también toda esa campaña mediática se ha enfilado hacia los sectores sociales que de alguna manera nosotros no hemos trabajado lo suficientemente con ellos para poder tener en esa parte de la sociedad el caldo de cultivo necesario para echar a andar todos estos sucesos. Yo creo que sin abordar esos cuatro elementos que por supuesto se entrelazan y se entrecruzan y que se han recrudecido en este momento de la COVID, es imposible entender de manera real y objetiva lo que está pasando en Cuba. Pero además, yo creo que sobre esos cuatro elementos gravita, vamos a decir, el elemento esencial, que es tratar de destruir a la revolución cubana. Tratar de derrumbar el proyecto socialista, que amén de todas sus dificultades, sigue siendo un ejemplo para mucha gente en el mundo, y tratar de regresar a Cuba a su estado anterior al 59, que era un estado de neocolonia, un estado de dependencia absoluta de los Estados Unidos, donde Cuba era el traspatio de los norteamericanos. Por ahí van los análisis que podemos hacer teniendo en cuenta esos cuatro elementos que te acabo de decir. Mari, Mari se va a incorporar. O si me quieres hacer alguna pregunta antes. Seguimos conversando. No, no, vamos con María que se presente y luego seguimos dialogando. Buenas tardes. Mi nombre es María Luz Mejías Herrera, cubana, y soy profesora visitante en la Universidad Federal de Integración Latinoamericana en el Colegiado de Filosofía. Me encuentro aquí hace algunos meses y he podido estar en vivo, podríamos decir, con todos estos sucesos que se están produciendo en Cuba. Y lo primero que nosotros tenemos que reconocer, como he dicho en otras oportunidades, es que el 11 de julio se desató un suceso, una campaña que fue prácticamente organizada y financiada por los Estados Unidos, como ha ido probando el gobierno de Cuba durante todos estos días. Ha sido una campaña sucia, manipulada, donde, como decía Ana, se utilizaron aquellos sectores más débiles con los cuales la revolución, yo soy del criterio que la revolución todavía tiene que trabajar más, sobre todo educativamente, políticamente, con esos sectores que se lanzaron a realizar protestas nada pacíficas, porque eso es lo que primero se está tergiversando en las redes sociales. Y hay que dejarlo claro, las protestas del 17 de julio fueron protestas violentas, donde el 80% de los participantes en esa protesta fueron ciudadanos con antecedentes penales, con causas pendientes, incluso reincidentes, que se lanzaron con una violencia extrema contra las instituciones estatales, incluso contra instituciones privadas. Incluso fueron apedrados en hospitales donde se encontraban niños ingresados. Aquí en Santa Clara también, hospitales maternos infantiles también fueron apedrados por estos sectores. En la ciudad de Cárdenas, en la provincia de Matanzas, es decir, que se significaron actividades y actos vandálicos. Donde se afectaron también instituciones que fueron privadas e incluso arremitieron contra personas, contra ciudadanos que estaban en la calle defendiendo la revolución. Y yo creo que esa es la imagen menos vista, ¿no? Por el mundo. Entonces, prácticamente para reafirmar el estatus, como decimos en Brasil, no, entre aspas, entre comillas, el estatus de dictadura, ¿no? Ahora todo lo que sale en las redes sociales es, bueno, la dictadura entre aspas reprimiendo, la policía cubana reprimiendo. Y hay que tener presente que incluso en la constitución de la República de Cuba, todo el que atente contra la propiedad estatal cubana y realice actos vandálicos, tiene que procesarse judicialmente. Y todas estas personas que protagonizaron estos actos ya están pendientes a ser procesados. Porque prácticamente, yo no sé si tú pudiste ver, Sergio, incluso cuando la policía fue atacada, cuando los autos de la policía fueron atacados brutalmente con piedra, cuando se volcaron, es decir, se miraron al revés, como decimos aquí en Cuba, con las ruedas, las llantas para arriba, atentando contra la vida de los policías. Y prácticamente la policía tiene que defenderse en todos los lugares del mundo. Y la policía trató de mantener estable el orden público en este país. Y prácticamente lo que nosotros estamos viendo en las redes es toda una violencia. Es decir, incluso se están suplantando los escenarios y los contextos, se están colocando en las redes contextos de situaciones que han pasado en otros países, como Chile y Colombia, para justificar, según ellos, la violencia de la dictadura. Ahora, prácticamente se están utilizando otra propaganda mediática contra supuestos desaparecidos en Cuba para hablar de personas que han sido arrestadas, que son los protagonistas de estos actos vandálicos y que no están desaparecidas. Porque en Cuba, cuando un ciudadano es arrestado, lo primero que hace es que queda registrado en un documento y prácticamente todo el que ha tenido un familiar arrestado en Cuba sabe, que usted sabe desde el primer momento que lo arrestan, dónde está su ciudadano, dónde está ese ciudadano. Y si hay un día que no se puede comunicar con él, se lo dicen, hoy no se puede comunicar, mañana se puede comunicar. Es decir, que en este país no hay desaparecidos. Entonces, hay toda una campaña para homologar, para hacer ver que el gobierno de Cuba es una dictadura al estilo de las dictaduras tradicionales que han prevalecido en América Latina. Entonces, toda esa campaña es una campaña financiada. Yo no te puedo asegurar que todo el que ha salido a la calle ha sido para recibir dinero. Pero el 80% de esos actos son financiados e incitados cada vez más para que la estabilidad social de este país quede en el piso y quede anulada. Porque si bien, como decía Nayansi, a nosotros nos ha caracterizado por 62 años la tranquilidad ciudadana. Y sobre todas las cosas, otra cuestión es lograr la desunión entre los cubanos, entre los que estamos dentro, los que confiamos en la revolución, los que no confían y los que están fuera del país. Entonces, se ha creado un odio y un pronunciamiento de odio entre cubanos, entre cubanos, que ese es otro de los factores fundamentales. Es otro de los objetivos de esta campaña mediática, desunir a los cubanos para poder quebrantar las bases de la revolución. Entonces, aunque nosotros en estos momentos, en estos momentos estamos en un contexto de paz, porque las calles cubanas volvieron a la normalidad en un intervalo de tiempo de 24 a 48 horas. Ya nosotros pudimos respirar y fueron controlados todos esos escenarios violentos. Nosotros no podemos decir que no pueden suscitarse nuevamente, porque es que Estados Unidos y las campañas mediáticas están todavía incitando constantemente en las redes a seguir con los actos violentos, a que se desaten la violencia en las calles y a que los cubanos se lancen a las calles para lograr la supuesta libertad. Así que eso es lo que estamos observando diariamente en las redes sociales. ¿Respuestas del pueblo? Sí. Eso es otra cosa. Si no me falla la memoria, el día 17 salió un amplio sector de la población cubana a reafirmar los principios de la revolución y a defender la revolución. Y sobre todas las cosas pronunciarse en contra del intervencionismo militar y de la supuesta ayuda humanitaria. Porque el pregón de una ayuda humanitaria como un golpe suave, porque ahora tenemos el pregón del golpe suave de la supuesta ayuda humanitaria. Según la contrarrevolución que está fuera de Cuba, según los opositores, nosotros los cubanos no tenemos que tener miedo a esa intervención, a esa ayuda humanitaria, porque va a ser tan suave que nosotros no nos vamos a dar cuenta de que llegaron y tomaron el poder. ¿No? Fíjate los efectos psicológicos de lo que está rodando en las redes, circulando en las redes. Que ellos son nuestros hermanos cubanos. Que cómo vamos a pensar que ellos van a matarnos, van a destruir el país. Que va a ser una cosa tan suave que apenas nos vamos a percibir y que de la noche a la mañana ya se va a producir el cambio político y los gobernantes, todos sabemos quiénes van a ser los gobernantes, los títeres de Miami. La revolución le conficó sus bienes en el 59 y entonces se están repartiendo Cuba, ¿no? Porque hay una casta en Miami de cubanos que se está repartiendo Cuba, ¿no? Y todavía dicen, bueno, la revolución me confiscó, me nacionalizó un pequeño negocio, pero esa tierra es mía, ese espacio es mío. Y cuando yo vaya, expulso a los actuales dueños. Y bueno, yo creo que algo así pasó, si no me falla la memoria, serio, en los países exsocialistas de Europa, yo creo que hay una experiencia, no me acuerdo si Hungría, Bulgaria, algo similar pasó. Y no puedo ser muy específica porque no recuerdo bien la historia, pero algo así pasó con algunos predios, ¿no? Que eran, que habían sido de algunas personas y con el derrumbe del socialismo, los supuestos nuevos dueños desalojaron, ¿no? Entonces, esto es algo, esto es lo que iría a pasar en Cuba en caso de que se lograra una intervención y un, este golpe blando, es decir, seríamos prácticamente un Estado libre social. No seríamos otra cosa. Ni Suiza, ni Holanda, ni Francia, sino seríamos un Estado anexo, apéndice de los Estados Unidos y no, y con un nivel de subdesarrollo muy marcado, ¿no? No sé si quieres preguntar algo. Sí, algunas cosas. Por ejemplo, en uno de los puntos, para después avanzar en algunos otros, pero uno de los puntos que ustedes mencionaron es algo que también se circuló en diferentes artículos, y cuando digo diferentes artículos yo no estoy separando aquellos que propagan el golpismo y que vienen directamente desde Miami, ¿no? Sino aquellos que tratan de poner alguna luz un poco más reflexiva. Algo que ustedes dijeron era que hablaron de deficiencias propias y hablaron de trabajar más, que está faltando trabajar más política y educativamente con algunos sectores en los cuales habría que trabajar aún un poco más. sumado a eso, sumo dos palabras más. Una de Leonardo Padura, escritor cubano, de quien anduvo circulando también un texto, El Alarido, que en uno de los puntos, que en una carta que considera bastantes aspectos, donde reconoce mucho de lo que ustedes están diciendo, en uno de los puntos referidos a lo que tiene que ver con la confianza, él utiliza ese término, un problema también de crisis de confianza que existe en ciertos sectores de la sociedad y por otro lado, agregándolo e hilándolo con lo que ustedes dijeron, con lo que dice Padura, también las palabras del presidente Miguel Díaz Canel cuando él habla de revolucionarios confundidos que también salieron a la calle, de gente que apoya la revolución pero que equivocadamente han salido a la calle. En ese sentido, quiero preguntarles detrás de esos conceptos, ¿cuál sería o qué creen ustedes que es lo que estaría pasando en esos sectores que el gobierno llamó confundidos, que Padura dice que han perdido la confianza y aquellos sectores que ustedes han mencionado hay que trabajar un poco más? Bueno, Sergio, vamos a hablar un poquito de eso, a ver, sobre los sectores que hay que trabajar un poquito más, a mí me interesa mucho eso, porque en esas manifestaciones del día 11, del domingo 11 de julio, vimos lamentablemente muchos jóvenes, muchos jóvenes que muchos provienen de sectores marginales o de zonas marginales, ya el hecho de reconocer que hay lugares marginales, o sea, que hay barrios que aún no hemos podido revertir la situación de marginalidad en la que han estado mucho tiempo, ya eso le indica a la revolución, nos indica a nosotros, también a los educadores, por ejemplo, que no se ha trabajado lo suficiente para eso. Entonces, yo creo que por ahí habrá que revisar, habrá que revisar, yo creo que esa es una de las enseñanzas, vamos a hablar de manera autocrítica y a pensar qué podemos sacar, qué enseñanzas podemos sacar de estos acontecimientos. Hay que revisar de qué manera llegamos a esos sectores, ¿por qué? Porque el país siempre ha tenido instrumentado un grupo de mecanismos importantes de atención a esa parte de la población, a través de, por ejemplo, las organizaciones de masas que existen en Cuba, los CDR, la federación, que de una u otra manera tienen el encargo de atender y de ayudar a resolver esos problemas. Bueno, algo está fallando en el funcionamiento de esas organizaciones, hay que revisarlo, hay que mejorarlo, esa es una tarea apremiante. La educación, el propio sistema educativo, la propia manera en que tratamos de convertir el momento de la educación en un momento para que todos puedan, vamos a decir, avanzar, superarse, levantarse sobre las dificultades que tiene, la escuela también se tiene que encargar de eso, llegar, o sea, no solo el momento de la aula, sino llegar a encontrar cuáles son las dificultades que tiene ese alumno, cuáles son los problemas familiares que tiene y cómo la escuela puede ayudar a eso. Fíjate, no estoy diciendo que la escuela cubana no lo haga, esa ha sido una tradición de la escuela cubana en revolución, pero creo, dado lo que vimos, que hay que engrasar determinados mecanismos y hay que buscar maneras para solucionar esos problemas. Díaz-Canel, en su discurso aquel día, el día posterior de los acontecimientos donde hizo un ejercicio de autocrítica que yo creo que es muy importante, ese primer ejercicio de autocrítica de él será un ejercicio que tengamos que hacer todos los cubanos revolucionarios en cada uno de los sectores donde nos toque, yo pienso que ese es el próximo paso, ese ejercicio de autocrítica, siempre dentro de la revolución, eso es muy importante, o sea, yo hago un ejercicio de autocrítica y cuando tú empezaste este programa estabas hablando del sentido de la praxis revolucionaria y el sentido de la praxis revolucionaria y el sentido de la mirada de Marx lleva el sentido de la crítica, están ahí uniditos los dos y el verdadero revolucionario no es un ser despojado de la crítica, al contrario, y la crítica revolucionaria, a la crítica revolucionaria no le podemos tener miedo, pero la crítica revolucionaria se ejerce con responsabilidad, se ejerce con responsabilidad porque si usted que está insatisfecho con determinadas cosas como todos nosotros podemos tener insatisfacciones, utiliza el momento que se prepara desde fuera para ejercer ese, hacer uso de ese ejercicio de no estar de acuerdo, de crítica, su crítica en vez de ayudar se convierte en su antítesis porque usted le está haciendo el juego al enemigo y por eso es que entonces Díaz-Canel hablaba de los revolucionarios confundidos porque los revolucionarios también tenemos insatisfacciones, tenemos críticas que hacer, que las hemos hechas, que muchas veces no se nos escucha del todo y tenemos que ser escuchados, entonces también hay que engrasar determinados mecanismos, ¿cuáles van a ser? yo no te los puedo decir, tendrán que ser algunos, vamos a ver qué hacemos, son acontecimientos que son de hace muy pocos días, entonces yo creo que yo estoy segura que a través de esas propias organizaciones de masa de las que yo te hablé, no sé de la federación, a través de las organizaciones políticas que tiene Cuba, se va un poco a tratar de conversar sobre eso y encontrar cuáles son los caminos para tratar de resolver esas deficiencias, estamos llamados de manera urgente, fíjate te digo, de manera urgente a resolver esas deficiencias, porque la labor del enemigo, de la cual Marita habló, de la cual te hablé yo, y de la cual yo creo que tú lo has visto en las redes, por supuesto utiliza esas deficiencias que son reales, que son verdaderas, para lograr echar fuego sobre la hoguera o echar alcohol sobre la herida, o sea, para incentivar aún más esas dificultades y esas insatisfacciones que tienen algunos cubanos. Marita hablaba de dos cuestiones que yo las quiero reafirmar, no sé si te respondí lo que me preguntaste, pero bueno, Marita puede también, cuando estamos improvisando, a veces perdemos el hilo de lo que conversamos, ella te puede un poquito reafirmar algunas otras cosas que se me han quedado, pero yo creo, yo creo, que se está apostando por dos elementos esenciales, fíjate, que yo los mencioné, pero los quiero volver, uno, la unidad, el que tiene un mínimo de conocimiento sobre la historia de Cuba, no estoy hablando de la historia solo de la revolución, estoy hablando de la historia de Cuba antes de la revolución, en todos los procesos de independencia, sabe que el factor unidad fue determinante para el logro de los objetivos de cada uno de esos procesos y en muchas ocasiones no logramos lo que queríamos por no tener unidad, por dificultades a la hora de los cubanos ponernos de acuerdo por un objetivo común que está por encima de cualquier diferencia, de cualquier opinión personal sobre alguien, porque aquí no se trata solo de personas, se trata de una idea y de sostener un ideal que tiene que ver con la independencia de Cuba, más que nada, ¿ya? Y entonces, del 59 hacia acá hemos sobrevivido a todos los avatares que no han sido pocos, nosotros los cubanos lo sabemos, agresiones externas, problemas internos que siempre hemos tenido económicos, el bloqueo, el periodo especial, o sea, el derrumbe del campo socialista, el periodo especial, cuando nadie apostaba ni un peso por nosotros, nosotros seguimos aquí, pero eso lo logramos precisamente porque somos un pueblo muy unido y con un alto nivel cultural y de preparación política y ideológica, entonces, están apostando directamente para fracturar esa unidad, para fracturar esa unidad, para que los cubanos nos miremos con odio unos a otros desde fuera pero además dentro de Cuba, porque quiero decirte algo, ese día 11 de julio puede haber habido muchas personas confundidas, un grupo de gente confundida, pero lo que nosotros vimos fue muy inquietante, fue muy inquietante, te lo digo como cubana, te lo digo como mujer, no solo como revolucionaria, te lo digo como madre, o sea, personas que salieron a la calle con ningún cartel político en la mano porque no había una demanda política seria, ya, no había, nosotros queremos tal cosa, nosotros, no, 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 personas a agredir a otras personas, personas que empujaron a ancianos en la calle, personas que tiraron piedras, personas que agredieron a policías que son cubanos como Mari, como yo, como todos los cubanos, los policías aquí no vienen de la, de la estratofera ni viven una vida diferente a la de nosotros, gente joven también, eh, gritando obscenidad, o sea, malas palabras, eh, manifestándose groseramente, no voy a repetir por aquí las tantas groserías que se pudiesen, pudiesen haber dicho, y yo sentí que ese no es el pueblo cubano, que ese no es lo que nos representa a nosotros, y un poco están enalbolando, ese, ese elemento como elemento que nos representa como pueblo, ya, ese es la, 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 el sentido, el sentido, que el primer sentimiento que yo tengo de ese día es primero esa inquietud, es primero no, no, no entender, no comprender lo que estaba pasando a partir de la violencia que se generó en las calles cubanas y también asusado desde el exterior y a eso agrégale alguien que está pidiendo para que nos tiren bombas, como si las bombas tuvieran nombres, entonces, por supuesto, se muestra, puede haber gente confundida, pero hubo mucha gente que se prestó para ese juego, que, que, que fue pagada para eso como dice Mari, y que, y que, y que en cierto sentido se dejó arrastrar por esa marea, vuelvo a lo que, al, al elemento que inicié, eso tiene entonces la mirada de entender quiénes fueron los que se dejaron confundir, quiénes fueron los que se arrastraron, por qué esa gente tan joven se dejó arrastrar por eso, por qué nosotros no hemos sido capaces de, de, de permear de una cultura política que les, que les, que les permite entender que detrás de las deficiencias económicas nuestras o detrás de la precariedad económica en la que podemos vivir, hay elementos éticos, hay elementos morales, elementos de la cultura patriótica y política que están jugando, que tienen aquí un papel esencial y una, y una carga que es la, la determinante. Por ahí, eh, algunas de las cosas que, que me preguntaste, matizado un poquito por la emoción, yo creo también, y por la mirada que nosotros podemos hacer desde la propia circunstancia que estamos viviendo, ¿entiendes? Sergio, yo creo también que, que después de, que ha pasado todo esto, ¿no? Nosotros tenemos que, ya, de acuerdo a lo que dijo Ana, de pensar, repensar nuestros proyectos educativos, nuestras propuestas educativas, ¿no? tenemos que, esto es una enseñanza que tenemos que trabajar mucho con la juventud, mucho con la juventud, no solamente en las escuelas, sino dedicarle tiempo al trabajo comunitario, ese trabajo comunitario, llegar a los lugares donde a lo mejor no estamos llegando, preocuparnos más por la vida comunitaria de esos, de esos sectores, que, incluso están sufriendo hoy, las carencias económicas, y las precariedades económicas, por ejemplo, de aquellas, aquellos sectores, por ejemplo, que no reciben remesas del exterior, que, que no están, que no tienen la moneda dura para ir a un mercado, a los mercados que hemos tenido que instrumentar para poder recaudar divisas y comprar otros, otros insumos importantes que tiene que comprar este país. Tenemos que dialogar mucho con esa juventud, porque esa juventud hoy es objeto de esa diferenciación social que está, se está acentuada producto de la crisis económica, producto de todas esas instrumentaciones económicas que, fíjate, que contradictoriamente se han hecho para salvar la revolución, para salvarnos de una crisis económica, pero que no hemos logrado salir de la crisis y que están trayendo una gran diferenciación social. Entonces, eso es, eso es un fenómeno nuevo dentro de la revolución, porque la revolución nace con un concepto de igualdad que, en cierta medida, nosotros estamos viendo que toda esa diferenciación social está trayendo como consecuencia una falta de credibilidad y esa falta de credibilidad es una amenaza, es un reto para la revolución y hay que trabajar con esa falta de credibilidad, hay que lograr que la gente confíe, que confíe en la revolución, que confíe y que confíe en los dirigentes y confíe en la gente que nos está representando. Y otra cosa que yo sí creo que es importante más allá de los efectos negativos que nos trae el bloqueo día a día a cada casa, a cada barrio y a cada rincón de este país, nosotros tenemos que lograr instrumentar estrategias económicas para salir adelante. Fíjate, y aquí estamos pensando, por ejemplo, en que el bloqueo no se va a acabar ni hoy ni mañana y a lo mejor no se acaba nunca, fíjate. Muy probable. Entonces, nosotros tenemos que tratar de instrumentar y de articular propuestas económicas que aseguren la calidad de vida y que nos hagan salir de la crisis económica. El bloqueo, todo el mundo sabe lo que significa para este país, pero nosotros tenemos que articular desde dentro cuestiones que nos hagan florecer económicamente, que nos hagan ir saliendo poco a poco de la crisis. Me estoy refiriendo, por ejemplo, que tenemos que ser capaces de producir, tenemos que ser capaces de producir, tenemos que ser capaces de producir para no importarlo todo, tenemos que estimular a la gente para que trabaje, el salario tiene que ser una forma de vida, las personas con su salario tienen que comprar lo que necesitan para satisfacer sus necesidades, esas cuestiones nos tocan a nosotros y no podemos estar dándonos el lujo a estas alturas de equivocarnos con las estrategias económicas y políticas que estamos instrumentando, tenemos que dar pasos certeros, no podemos improvisar, porque no estamos, porque cada error nos puede costar muy caro en esta lucha por construir el socialismo y yo sí creo que eso es muy importante, rescatar la confianza, la credibilidad y que las personas sientan la necesidad de vivir en este país, que salir del país a trabajar fuera del país, a estudiar fuera del país, no sea la meta número uno del ciudadano cubano, que la gente quiera vivir en este país y no quiera emigrar, que el cubano no quiere emigrar, que el cubano quiera vivir aquí con todos sus problemas económicos y sociales resueltos, que no tenga que emigrar, eso es un grave problema que tenemos, los jóvenes no quieren estar aquí, quieren terminar sus estudios universitarios porque la universidad les da una buena formación científica profesional y después salir del país a trabajar, ¿no? Entonces, eso es un problema que tiene este país, y yo creo que tenemos que resolverlo para lograr que la juventud se nos quede aquí. Y hay otro problema, déjame apuntar algo que lo pensé ahora cuando Mari estaba hablando, que eso que estamos obligados a hacer, como Mari decía, no solo son, no solo tienen que ver con estrategias meramente económicas, fíjate, hay que ser capaz también, por ejemplo, de saber comunicar de manera adecuada en el momento adecuado, decir lo que hay que decir, a veces nos demoramos en dar respuesta a la gente y la gente quiere respuestas, y entonces, como la gente no tiene respuesta, la gente busca la respuesta en algún lugar, entonces, tenemos que ser ágiles en la comunicación, tenemos que lograr desprendernos, acabarnos de desprender de todos los mecanismos burocráticos que entorpecen cualquier tipo de decisión que vayamos a tomar, cualquier ejercicio que tengamos que hacer, porque eso demora, porque eso irrita, tenemos que lograr que los cuadros, o sea, los cuadros políticos y los jefes, los empresarios, todo el que dirija, mira, sea ejemplo, no podemos permitir que ninguna de esa gente que está ocupando un cargo al frente de un proceso pueda ser señalado con el dedo, pueda ser criticado, esa persona tiene que ser ejemplo, tiene que cumplir, tiene que tener determinadas cualidades que le permitan ejercer con verdadera, con verdadera, vamos a decir, con un verdadero poder político, un verdadero poder de tomar decisiones que sean creíbles y eso es algo que nos ha estado fallando, la formación de nuestros cuadros y ese es un elemento muy, muy, muy importante que pasa también por lo que tú nos preguntabas es la credibilidad, o sea, para que la gente sea creíble, las personas tienen que ser ejemplo, las personas tienen que confiar en ellos, las personas tienen que sentir que esa persona forma parte del mismo pueblo en el que tú estás, por lo tanto, tiene que compartir contigo tus mismos problemas para poderlos sentir y para poder ayudarte a ti a resolver esos problemas. yo creo que esos otros elementos, la formación de cuadros, la agilidad en la comunicación, eliminar todas las trabas burocráticas que entorpecen el accionar de la política, del Estado, de todos los mecanismos sociales del país, son esenciales para que la gente se sienta bien también, para que la gente se sienta representada y además la capacidad de participación, también hay que encontrar mecanismos que permitan un mayor grado de participación real de las personas. Hay mecanismos en Cuba creados, pero esos mecanismos a través de los órganos del poder popular y todo lo demás son mecanismos que hay que engrasarlos y que hay que buscar otras formas de participación donde la gente realmente sienta que están siendo representados, sienta que están siendo escuchados y sientan además que se les va a atender y se les va a resolver el problema que tienen. O sea, la idea de que el socialismo es una mejor, un tipo de sociedad mejor porque el hombre está en el centro, tiene que ver además con los asuntos meramente económicos que son importantes porque es la vida cotidiana, es la vida diaria, es la vida a la cual usted tiene todos los días que enfrentarse y resolver. Además de eso, el hombre tiene que sentirse realmente el centro. Todos los hombres, el hombre social que se supone sea el socialismo donde estamos todos los hombres individuales. Entonces, ese elemento de la participación ciudadana real y concreta tiene también que encontrar alguna salida, algún esquema nuevo, alguna característica nueva que permita que pueda airar la sociedad y pueda encontrar una solución a todas estas dificultades que tenemos. ¿Quieres preguntar? Uno de los sí, uno de los puntos que también tocaron y que yo quería también abordar, así como ahora han hecho un gran ejercicio de reflexión hacia adentro, hacia lo que pasa dentro de la revolución también, quería enfatizar también en la cuestión del bloqueo. ¿Por qué decimos bloqueo y no embargo? Como dice Estados Unidos y además profundizar qué es el bloqueo, porque a veces noto como que al bloqueo se lo menciona como una palabra y se habla del problema del bloqueo y en redes se menciona y se arman discusiones sobre si el bloqueo es real, si el bloqueo es ficticio, pero definitivamente ¿cómo afecta al bloqueo? Si podrían detallar este, ¿cómo afecta al bloqueo a la familia cubana, a la economía cubana? Bueno, imagínate que una de las cosas fundamentales que nos impide el bloqueo, porque el bloqueo es un bloqueo y no solamente comercial, es en todos los ámbitos, que impide incluso que terceros países, que terceros países comercialicen con nosotros, es decir, que no es un problema solamente Cuba y Estados Unidos, así que Estados Unidos involucra a otros países cuyas leyes internas no les afectan, no les afecta comerciar con Cuba, ¿no? Entonces, prácticamente Estados Unidos manipula, amenaza, chantajea a todos, a una cantidad de países enormes para que no nos puedan comerciar, no nos vendan las cuestiones básicas que nosotros necesitamos, alimentos, medicamentos, sobre todas las cosas, no solamente con Estados Unidos, que es un país que lo que tenemos ahí cerquita, ¿no? Sino con otros proveedores que incluso pueden sostener un comercio más ventajoso con Cuba y que nosotros y que nosotros no podemos transportar de esos países directamente hacia Cuba los productos con los que se comercian porque Estados Unidos no lo permite e impide. Así pasa por ejemplo con los bancos. Hoy en día los bancos europeos no quieren dólares cubanos que vayan de Cuba. Así que las cuentas bancarias Cuba ha tenido problemas con el depósito de ese dólar que sale de Cuba para hacer las transacciones internacionales, por ejemplo, ¿verdad? Entonces imagínate cuando cuando se cae el campo socialista cuando se se derrumba Europa del Este más del 85% del comercio era con los países ex socialistas y Cuba tuvo que reinsertarse en toda esa esa dinámica del mercado mundial, ¿no? Imagínate tú sobre todas las cosas ese ese bloqueo que impide que lleguen que Cuba puede obtener y además obtener con la moneda con la que se comercializa, ¿no? En este caso con el dólar. Después que Cuba se reinserta en el mercado internacional y puede tener el dólar para poder reinsertarse imagínate que ahora Cuba no puede hacer compras en el mercado internacional con el dólar porque Suiza y otros países la comunidad incluso europea ese dólar no se acepta para poder comprar los medicamentos para poder comprar las materias primas para producir hoy los medicamentos Cuba tiene una crisis de medicamentos porque Cuba no puede comprar las materias primas Estados Unidos priva a Cuba del derecho de comprar las materias primas para producir medicinas que aquí históricamente se han producido y que incluso cuando teníamos el periodo especial los primeros años de la década del 90 en Cuba no había la escasez de medicamentos que nosotros tenemos hoy es decir que el bloqueo se recrudece nosotros hoy no tenemos materias primas suficientes para producir medicamentos hoy Cuba está recibiendo donaciones de jeringas porque nosotros no podemos comprar todas las jeringas que necesitamos para poder avanzar más en la vacunación y tenemos la vacuna porque lo que no se dice es que Cuba es el país el primer país de América Latina con dos vacunas aprobadas y tiene cinco de cinco candidatos vacunales ya tenemos dos que se está vacunando ya masivamente a la población entonces el hecho de que Cuba no pueda incluso tenga que fletar buques embarcaciones que nos cueste el doble y el triple porque porque Estados Unidos incluso no nos permite acceder a una ruta comercial directa con los países que comerciamos y a veces esos países tenemos que tenemos que fletar embarcaciones para darle la vuelta al mundo como podríamos decir para que lleguen esos alimentos como lo que encarece más incluso encarece el costo de lo que recibimos lo que compramos y lo que gastamos después en transportar las mercancías los medicamentos por ejemplo para que los niños de cáncer se curen no se los podemos comprar en los Estados Unidos Estados Unidos no nos vende ni una aspirina ni una aspirina entonces el hecho de que Cuba no pueda comprar y el hecho de que Cuba tenga que importar el hecho de que Cuba no produzca todo lo que es suficiente porque a veces nosotros decimos bueno tenemos que incentivar la producción pero a veces no podemos incentivarla porque no tenemos materia prima suficiente entonces el hecho de que nosotros tengamos un con un bloqueo tan recrudecido y que se recrudece cada día sobre todo mira ahora con las remesas comerciales Estados Unidos ha reciado es decir ha eliminado la forma directa de remesa este país se ha convertido últimamente la forma fundamental de subsistencia económica turismo que lo tenemos ahora casi que a ínfimos índices y las remesas que llegan de los Estados Unidos sobre todas las cosas es decir que las remesas están interrumpidas porque de acuerdo a lo que plantea el gobierno norteamericano el gobierno se queda con la remesa cosa que es ilógica claro el gobierno cobra una tasa por hacer la transferencia pero la remesa que tú me puedas mandar a mí desde Brasil desde Estados Unidos llega a mí no la recibo yo que soy el beneficiado entonces hay toda una campaña con que el gobierno se queda con la remesa y hoy en día es decir que están suspendidas casi todas las remesas incluso la Western Junior tú sabes que operaba en Brasil operaba en muchos países que ya ningún país del mundo donde donde la Western Junior tenga su su espacio puede enviar dinero a Cuba de ningún tercer país entonces esas son cuestiones que afectan la vida del cubano desde que amanece desde su desayuno desde su comida y no estamos diciendo que en Cuba se pasa hambre ni que la gente se acuesta sin comer pero si nosotros tenemos una afectación en la calidad de vida en la calidad de alimentación en los medicamentos en muchos de los equipamientos que necesitan los hospitales porque no podemos comprarlo directamente a los países que lo producen porque ahí está la mano de los Estados Unidos impidiendo que eso que eso sea que sea comprado y a veces con la propia moneda con la propia moneda sobre todo ahora con ese problema del dólar Cuba no puede utilizar el dólar en las transacciones y entonces Cuba tiene que comprar otra moneda digamos por ejemplo el euro para poder entonces tiene que gastar dinero comprando otras monedas para poder comprar entonces lo que necesitamos ¿entiendes? entonces todo es una enramada de complicaciones que están presentes en toda toda la vida del cubano y que se recrudece cada vez más y eso es lo que Ana te decía bueno es la retórica bueno y si es la retórica política ¿por qué no suspenden el embargo? a ver si nosotros demostramos que somos económicamente y políticamente suficientes para desarrollarnos y para poder subvertir toda esa precariedad económica entonces es contradictorio bueno vamos a quitarte el bloqueo entonces hay como cierto temor ¿no? a no darle riendas sueltas al asunto para que Cuba logren claro en este país hay un potencial mira en este país hay un potencial científico ¿qué sería de este país sin el bloqueo? si Cuba en medio del bloqueo sin dinero y con todas estas restricciones Cuba tiene cinco cinco candidatos vacunales tú te imaginas en este país sin el bloqueo toda la tecnología que pudiera obtener para para seguir fabricando vacunas y ayudar al mundo y fabricar medicamentos y fabricarlo todo si pudiera poder comprar todo lo que necesita entonces son todas esas contradicciones que se están moviendo y que nos van a seguir perjudicando porque yo no soy escéptica pero creo que el tema del bloqueo va para rato ¿no? a pesar de la denuncia y a pesar de el consejo de la ONU haber aprobado toda la la victoria de Cuba fue arrasadora ¿no? con el tema de poner fin al bloqueo ¿no? y ha sido histórica esa victoria siempre ¿no? ahora solamente con dos países en contra Israel y Estados Unidos y y tres países creo que se abstuvieron si no me falla la memoria y entonces los Estados Unidos con ese poder hegemónico no reconocen la la toda la el resultado de las votaciones y siguen aniquilándonos acribillándonos ¿no? con el tema del bloqueo como decimos nosotros siempre ¿tú querés decir algo Rayasa? no Sergio quería en el tema del bloqueo fíjate no es solo que Cuba no puede acceder al mercado norteamericano sino que Cuba se ve imposibilitada de comprar productos en cualquier lugar del mundo todo aquel producto que tenga un mínimo componente norteamericano no se le puede vender a los cubanos la ley el burton o sea es una ley que no solo pone a Cuba en situación de más bloqueo sino que el resto de los países del mundo también se ven afectados por ese bloqueo o sea una empresa voy a poner un ejemplo en Suiza nos vende determinados productos y los Estados Unidos se enteran de que ese producto o sea que nos los vendieron y ese producto tiene un componente norteamericano los Estados Unidos se arroban el derecho extraterritorial de condenar a esa empresa y ponerse una multa millonaria por tanto incluso aquellos amigos nuestros en el mundo que de una u otra manera nos han estado ayudando nos han estado vendiendo lo hacen casi que de manera clandestina porque pueden estar sujetos a todo ese grupo de represarios de los Estados Unidos mira en medio de la pandemia los Estados Unidos se negaron a vendernos a los cubanos ¿cómo se llama esto? las mascarillas no lo otro de la terapia intensiva los respiradores artificiales los respiradores artificiales no se los pudimos comprar a los Estados Unidos y con nuestra inventiva hemos creado unos respiradores artificiales cubanos que están siendo probados porque por supuesto comprarlo más lejos de Cuba encarece demasiado la transportación el costo pero además el resto de los países también está produciendo para suplir sus necesidades o sea que el país el mercado que nos los podía hacer llegar se negó a hacernoslos llegar y yo no sé si tú sabes Sergio por ejemplo este es un ejemplo mínimo que parece a veces usado en tonos sensibleros pero y a veces la gente piensa que se usa de esa manera pero es algo un poco inverosímil en estos momentos en Cuba hay una niña uruguaya con su mamá que vinieron a hacerse un tratamiento en Cuba por un problema de discapacidad que tiene la niña porque a los propios médicos en Uruguay le recomendaron a su mamá que viniera a Cuba para hacerse ese tratamiento no te sé explicar en profundidad de qué va el tratamiento bueno los Estados Unidos esa noticia es pública salió en el periódico salió en las redes y las tarjetas de crédito de esa mamá fueron invalidadas por los Estados Unidos o sea ella no puede acceder a su dinero sencillamente por estar en Cuba entonces tú a veces a ti te parece un poco un poco no creíble increíble que se utilice una presión política donde hay un problema humano un problema de una necesidad de sanidad y así ocurre permanentemente en la vida del cubano nuestra propia vacunación nosotros tenemos las vacunas aprobadas y se ha atrasado un poco la vacunación está caminando por toda Cuba nosotros aquí en Santa Clara empezamos ya la semana que viene estamos contentísimas con eso con nuestra vacunación nuestra vacuna agdada pero esa vacunación hubiese podido haber sido más rápido si nosotros hubiésemos todos los insumos sobre todo de la jeringa pero no lo podíamos comprar no nos dejaban comprarlo por suerte gracias a la solidaridad internacional en estos últimos días han estado arribando a Cuba insumos de jeringa en actos de México de la CELA de distintos de la Organización Mundial de la Salud o la Panamericana de la Salud o sea todo el mundo nos ha estado ayudando y por lo tanto ya están todos los insumos que tienen que ver con eso para que la vacunación ocurra de manera más rápida y yo yo creo que el bloqueo por supuesto los cubanos sabemos que no es retórica porque nos obstaculiza mucho el trabajo que pudiésemos hacer con mucha mayor rapidez el propio hecho de las vacunas no creas que ha estado exento de zancadillas del bloqueo para que los científicos tengan también toda la materia prima para poder producir con mayor rapidez también todas esas vacunas de hecho voy a reiterar lo que Mari dijo porque creo que es el llamado internacional bueno si realmente dicen que el socialismo es tan ineficiente que el socialismo no rinde económicamente lo que es bueno quítenos el bloqueo quítenos el bloqueo para no tener justificación ninguna ya que es una justificación quítanos entonces ya para demostrar que somos ineficientes pero no no quieren ser no quieren porque políticamente no les conviene porque pudiésemos demostrar muchas cosas y muchas cosas que realmente podemos hacer te paso con Mara bueno y si no quiten el bloqueo ¿de qué van a vivir? a este Miami ¿de qué va a vivir la gente de Miami? que tiene sueldo ¿no? a base de toda esa campaña y toda esa política entonces es todo eso realmente es todo eso un poco de todo María y Ana realmente hay muchísimo para hablar y a mí me gustaría en alguna otra oportunidad seguir contactándonos y seguir conversando y además vamos a ir manteniendo el contacto también fuera de la grabación y bueno agradecerles pedirles alguna reflexión final que quieran hacer algo que les haya quedado que merezca la pena ser mencionado bueno yo creo que hoy día ¿no? con estos sucesos de sobre todo de Cuba ¿no? porque todos los cuestionamientos que está de lo que está pasando en Cuba por ejemplo asistimos hace un tiempo a lo que pasó en Colombia a las manifestaciones de Colombia y nadie nadie dio por nadie hizo la campaña ¿no? de denuncia ¿no? pero bueno son contextos diferentes pero bueno son procesos también importantes que hay que atender en América Latina ¿no? yo sí creo que ningún escenario hoy en día está teniendo más atención ¿no? más que Colombia incluso y todo lo que pasó que los sucesos de Cuba ¿no? y yo creo que sí esto nos ha demostrado a veces el poco profesionalismo que tienen los medios ¿no? el servilismo de los medios del periodismo el poco escrúpulo que hay la poca objetividad para para hablar de las políticas ¿no? y de los procesos que tienen lugar en un país determinado yo creo que en tiempos en que se requiere y se recaba de la ética profesional estamos viendo las ausencias ¿no? en los espacios de todos estos elementos éticos para hablar desde posiciones profesionales aunque estemos en desacuerdo con ideología y con postura política yo creo que hay que respetarse mucho para tergiversar para dejarse manipular y en muchas ocasiones eso es lo que estamos viendo asistiendo la manipulación mediática ¿no? personas que no tienen escrúpulos para acceder a la plata traicionando los principios éticos que tiene que tener un profesional yo creo que son tiempos de más allá de posturas políticas ideológicas de tener un compromiso con la profesión y de reflejar la verdad la verdad con objetividad y sobre todas las cosas los latinoamericanos ¿no? Recordar lo que decía Martín que un error en Cuba era un error en toda América ¿no? y que salvándose Cuba se salvaba toda América Latina también para la frase Martín y yo creo que son tiempos en que América Latina tiene que defender la causa de Cuba y y hacerse eco de que Cuba tiene que salvarse y tiene que resolver sus problemas internos ella sola sin injerencia porque yo creo que América Latina tiene aires muy anticomunistas pero si tiene fuertes principios antiimperialistas ¿no? entonces yo si creo que el mensaje de los latinoamericanos tiene que ser un mensaje antiimperialista y de autodeterminación nosotros los cubanos como el resto de los latinoamericanos tenemos que resolver nosotros solos nuestros problemas y nuestras dificultades que la tenemos en todos los órdenes pero tenemos que resolverla nosotros creo que ese es uno de los mensajes más importantes no sé si Anayasi tiene que si voy a Sergio primero darte las gracias darte las gracias por esta oportunidad por dejarnos decir nuestras opiniones nuestras verdades yo quiero que que es importante tener presente ya que Mari trajo a Martí a colación yo voy a traer al Che Guevara que dice al imperialismo ni un tantico así y aquí de lo que se trata es de la independencia y de la autodeterminación de Cuba y la sobrevivencia de la revolución y en función de eso vamos a hacer todo lo necesario perfeccionar y tratar de mejorar nuestros errores pero creo que no se le puede dar una brecha o un momento a los enemigos de la revolución y a los enemigos de las mejores ideas en pos del mejoramiento humano ese es un elemento importante y el otro elemento que por eso también te estoy felicitando y te estoy dando las gracias es porque creo que hay otro momento en el cual el Che nos dice que los jóvenes tienen una tarea y el Che dice estudiar estudiar y estudiar o sea hay que tener hay que estudiar hay que tener cultura política suficiente hay que saber la historia no solo de Cuba sino de América Latina para entender lo que representan los Estados Unidos para América Latina y por donde vienen las raíces de este conflicto con Cuba y cuál es la pretensión final de los Estados Unidos para con Cuba yo pienso que por ahí por eso te estamos dando las gracias nos ha encantado la posibilidad de poder hablar por aquí contigo y hacer una reflexión yo creo que hemos hecho una reflexión aquí colectiva y un poco hemos sacado hemos improvisado un poco algunas ideas de las cuales no es la primera vez que la habíamos hablado así que gracias gracias Sergio amigo querido gracias por tu gracias a ustedes por la oportunidad gracias muchas gracias a ustedes y bueno por supuesto el espacio está abierto y bueno para quienes conocimos Cuba y estuvimos algún tiempo algunos cuantos días caminando y recorriendo distintas partes de Cuba con una visión más allá del recorrido meramente turístico sino hablando con la gente y demás por supuesto que no nos es indiferente nos duele y al mismo tiempo nos esperanza nos sigue esperanzando así que bueno desde aquí nuestra solidaridad nuestro abrazo y bueno estamos en contacto y este espacio está abierto gracias Sergio gracias un beso abrazo chao abrazo grande chao 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 Gracias.